... Buenas, soy José Fonsotola, vicepresidente de la Sociedad Española de UEI y vamos a tratar un poco sobre las ideas de Mu Ryoku y Yu Ryoku de Aiki Jutsu Como ya hemos visto antes, Mu proviene de vacío y Ryoku viene de fuerza Por otro lado, Yu vendría de tener, que en este caso tendría mucho más que ver con una unidad y que tendría la unidad de la fuerza Antes hemos visto estos mismos principios, estos mismos conceptos desde un punto de vista de una ejecución de técnicas en Tachi Ahora vamos a pasar a visualizarlo desde un punto de vista de técnicas en su Ry o cuando por alguna razón debemos estar en una posición más en lo que nos tiene que ver con su Ry o en el suelo Para ello nos vamos a servir de nuestro que y vamos a pasar a explicar momentos, situaciones en las cuales debemos ver podemos ver que son las formas de aplicación de estos mismos conceptos en este mismo tipo de situaciones Como vimos antes, antropológicamente tenía mucho que ver con la idea de fijación o de, por así decirlo, de atrape, de estancamiento del Uke o desde el punto de vista del Yu Ryoku tendríamos que ver también un poco de la utilización de una movimentación que nos permitiría escapar de un ataque de un segundo Uke En este mismo caso vamos a ver como esos mismos conceptos nos sirven para realizar un tipo de trabajo en un punto de vista desde su warrior Partiendo desde una posición en la cual vamos a realizar un control, una inmovilización sobre Uke vamos a ver como primer punto de vista el Muri Oku o la aplicación del vacío por la cual nos colocaríamos aquí y realizaríamos un control sobre su codo de forma que lo que vamos a hacer es llevar toda la energía a su homuro para sujetarlo al suelo y a su cadera Lo que estamos provocando en este punto sería un vaciado esa es la idea del Mu un vaciado de su parte superior del cuerpo que sería lo que estancaríamos al suelo Desde el punto de vista de que fuéramos a hacer el punto de vista del Yu Ryoku podríamos ver como la movimentación que podría ser necesaria tanto si fuera como es una aplicación antropológica como hablamos de un segundo Uke o por una necesidad de desplazamiento para poder realizar la técnica veremos que debemos tener en cuenta una serie de factores Por ejemplo, cuando vamos a realizar el cambio veremos que uno de los errores más comunes para pasarle, para realizar esta movimentación es pasarle de una forma totalmente directa por aquí En este momento, Uke lo que haría sería fortalecer su jara lo cual no se imposibilitaría totalmente el pasar al otro lado de forma que no podríamos realizar la técnica Dentro de ese estudio del Yu Ryoku veremos como ese estudio de ese tipo de fuerza de la que hablábamos antes de forma helicoidal, de espiral nos va a permitir esta transición Entonces, vendríamos aquí realizaríamos el giro que nos permitiría poder pasar para mantener la sujeción sobre el Uke Como hemos dicho son muchos los puntos de vista o las necesidades que nos pueden llevar a esta necesidad de desplazamiento desde un punto de vista como hablamos antropológico de un segundo ataque de un Uke a una necesidad como puede ser para realizar cualquier tipo de trabajo de un doriteo de otro tipo de cosas con el Hoyo Yutu Hasta aquí, pues una un poco la explicación de una forma muy básica de lo que serían esta utilización de estos dos conceptos de Murioku y Yurioku Gracias por ver el video